Este año, una vez más, vamos a iniciar la décimo tercera fiesta departamental del adulto mayor, como se hace en todos los años, donde se elige la reina y el rey, que nos representa a nivel departamental y luego la reina a nivel provincial. Así que, bueno, queríamos invitar a todos los centros de adultos mayores que dependan o no del municipio, de centros de jubilados, de la Federación de Jubilados y Pensionados y del Centro del Adulto Mayor de la provincia. Así que queremos invitarlos todos para este sábado, a partir de las 9.30 horas, en el Zoom del Colegio Nacional Manuel Ignacio Molina, donde vamos a dar inicio a esta gran fiesta, que es la fiesta de todos ellos. O sea, que cada año, en el mes de octubre, porque el primero de octubre se festeja en el mundo el Día del Adulto Mayor. Y, bueno, nosotros esta fecha la hemos hecho el 8. Y, bueno, invitar a todos y, una vez más, agradecer a ustedes por la invitación de esta nota. Sí, pero a Canal 10 has traído a alguien representativo de esta historia de los adultos mayores. ¿Cómo es? Sí, nada más y nada menos que a Mabel Alcalle, que es nuestra reina departamental y reina provincial del adulto mayor, porque compitió allí en diciembre en la provincia y trajo la corona para San Rafael. Así que, bueno, ella es la que va a decir cómo ha vivido este año de reinado. ¿Cómo te ha ido? Bien, con experiencias maravillosas. Así que, bueno, un poco como triste volver a entregar, pero también contenta, ¿no? Pero, bueno, experiencias hermosas, maravillosas, que quizás no la viví cuando joven. Claro. Así que... Y contanos alguna anécdota de esas graciosas o muy emocionantes que has tenido durante este año de reinado. ¿Y cuál? Lo que más me marcó fue el carrusel de Mendoza. Bueno, fue maravilloso. Estuvimos cinco horas arriba del vehículo que nos llevaba, pero maravilloso. Fue llorar de alegría, llorar de... Bueno, fue maravilloso, maravilloso, que es lo que más me marcó. Y, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Hace 15 días estuve en Rivadavia en la fiesta del adulto mayor, primera fiesta provincial. Y, bueno, maravilloso también. De ver abuelas de 80, 90 años, rapeando, bailando, fue algo que no me lo voy a olvidar jamás. Muy bueno.